¡Sí, sí, 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 sí! Bla, 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 bla. Es una científica brillante. Como todos, ¿no? ¡Por eso se dedican a ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, me encanta este jueguitito! ¡Me recuerda a mi última adquisición empresarial! ¡Ellos también se hicieron derrogar! ¡Saben, eres casi tan lista como yo! ¡Y eso me resultó muy atractivo! ¡Pero que si estáis en el archivo! 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 ¡Atención! ¡Nos vemos siempre en una fiesta! ¡Como me lo he hecho! ¡Y también! ¡Pero que si estáis en el archivo! ¡No! Los óculos... Objetivos... 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 ... ... ¡Y Stadium! Oh No... ... No... La operación Horizonte, ¿eh? Tengo el cebo perfecto. Pero ¿cómo voy a hacerle llegar el mensaje? ¿Tubit sabe editar y transmitir sonido? Ese cíborg está lleno de sorpresas. Además, ¿y si se separan? No tengo tiempo. Para ponerme a perseguir Wengis por todo Black Red. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No hay gente. No hay gente. Que solo quede una Vale, vamos por buen camino A ver, Wenji quiere una puerta Alexis quiere a Wenji Y yo quiero salir de fiesta con ellos Y Toobit quiere ayudarme, claro Si lo junto todo, ¡boom! Masacre servida ¡Al suelo! Wenji no quiere ir a la fiesta No la culpo Qué pena, doctora Despídete del bucle ¿El qué? No es solo eso También pierdo lo bueno Eso creo No lo dices en serio De cría serías feliz Bueno, sigues siendo una cría Eh... ¿Pueden los investigadores sobrevivir E identificar al huésped del parásito de control mental? Joder, no la ves A ver si sigue respirando No, 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 no Supongo que tu nave se dañó al estrellarse Cuyo, no, 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 no ¿Qué significa el culo de helping de a ver? Tenía... Sigue... Fuertes cerradas, seguridad lista El capitán, muy malo siguiendo instrucciones ¿Eh? El capitán ha matado a Mucharly Después de Tubit dar orden de no hacerlo Mierda, sí se acuerda Tubit ya dijo eso A Mucharly puso a Tubit, bioprocesador de almacenamiento inteligente Vale Tubit, mi muy adorado ordenador No mencionaste que editabas sonido A Mucharly también equipa a Tubit con editor de audio de última tecnología Genial, ahora accede a tu cerebro central y prepárame una grabación de Alexis porque... Tubit hace cintas nuevas con sonidos antiguos Ah, vale, entonces necesito una grabación de Alexis ¿Y si la consigo, podrás transmitir lo que yo te diga? Tubit ya te ha dicho Ayudará Pistoleros Información con mejor grabación de visión ¿Me has llamado? Probabilidad de... Cálculo... Éxito... Pues hora de ir de fiesta A por... La grabación I nace No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Al menos caníbal no soy Agua pasada Lo que importa es el futuro No puedo crecer los juegos Y recargarlos Hola, hola, Alexis Dorsi Misionario y principal profesor del programa de León Tengo que hablar un momento con los invitados de la fiesta La mananza de los Corderos de esta noche Esto es una moneda venganza Os recuerdo que traigáis el accesorio requerido Y un apetito vuelo En caso contrario, no podréis entrar Lo digo en serio Somos los lobos del mundo moderno Esta noche Buenas noches, caballeros Al habla Frank en lo cual Exoces con un trozo cantidades de blanerys Pero no os preocupéis Oh! 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 Me he dejado sin escondites, coño. Vamos. Si. Estés donde estés. ¡El retorno de Spicer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, estoy bien. Su entrega, conociendo a Alexis, seguro que es algo turbio y asqueroso. Para tu bit. Él estaba súper agradecidísimo. Le di la mano. Le rompí todos tus huesos y... Joder. Te sentí mucho, ¿eh? Tampocas. ¡Oye! Gracias. ¡Gracias! 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 Mañana irá mejor. Bueno, o peor. Estar fatal, no sé, el mismo día, una y otra vez, no puede caberte en la cabeza. ¿Qué? Estás fatal. Me temo que es terminal. . ¡Ah! . . . . . . . ¿Esa bomba de oxígeno? ¡Pues si es ridículo! ¡También quiero divertirme! ¡Apensar la zona! Ah, va a ser un infierno, ¿verdad? Juliana, cariño Cuando me llegó tu mensaje sobre la entrevista pensé ¡Sí! Será sobre mi tema favorito ¡Joder! ¿Cómo se apaga esta puta mierda? Para, por favor, para ¡Que pares! Pero, ¿qué coño es esto? ¿Quieres que te lo confiese todo? ¿No? ¿Que te cuente mis secretos? Sí, claro Pues yo te los cuento ¿Sabes que me llamo? ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Vamos a ser! ¡Me convertí en multimillonario los 21 años! Te diré cómo pude llegar a eso Todo es cosa De actitud De confianza Cuando entro en una habitación Todos saben con un solo vistazo ¿Quién soy? ¿Qué responden? ¡Mierda! El programa yo no es la única excepción que he hecho en eso Lo sabía desde la primera reunión Camaradas Casi iguales Wenchi, Frank Los demás somos Somos almas gemelas Se suele pensar que los ejecutivos no somos Gente creativa Pero, joder, claro que no somos Tenemos Muestra Propia forma de ver las cosas Coño, si hasta me identifico con con En el ejército y en los negocios Es conveniente Dominar al enemigo Y someternos Por una banda Por una banda Así que sin batería ¿Cómo no? Una determinación implacable De quebrar cualquier resistencia Es como Imaginar la puerta Escucha ¡Vas a perder! ¡No! Es que a nadie Cuando me dijeron Que un hijo podría Pasarla como si no hubiera un mañana Pero yo me puse en plan ¿Queréis que os suplique? Porque no has visto nada Estoy oído alto ¡Qué interesante, Alexis! ¡Gracias! Ya tengo la grabación Espero que valga La pena Dile que le abra la puerta En Uptam ¡Idea estupenda! Pistolero por certificar Deja de llamarme así Grabaciones bien juntadas Escuchar ¡Atención! ¡Buenche! Mira, te lo pongo aún mejor En la puerta tercera ¿Quieres saber la verdad? Te diré cómo hacerlo ¡A la fiesta! ¡Confiesa! Y te contaré todos mis secretos ¡Azuelo! Listo A ver, Tubit Escúchame Cuando Alexis use el altavoz esta tarde Interrúmpelo Y reproduce esta grabación en su lugar Solamente esta ¿Vale? Ejecutar comando en todo bucle Hasta en nuevas instrucciones Una cosa Ya que tú te acuerdas de todo lo que ha pasado ¿Es la primera vez que edito la grabación? Probabilidad de cálculo Éxito ¿Y por qué? Cada bucle amo Charlie Más, más desagradable Tubit Recuerda Tubit Borrar el 80% ¿Quieres decir que te estás borrando la memoria Por Charlie? No es todo Amo Charlie Es mi amo No soy nada Charlie decir que El Capitán Ser error letal Tío, ¿qué estás haciendo? Tío no Ser Tubit ¿Por qué dejas que este tío te dé órdenes? Eres más listo que él El amo Charlie Ser El genio de nuestra generación Fin de frase Y también un abusón Tienes que plantarle cara como se merece Dale lo suyo Rómpele los morros Ya sabes El Capitán El Capitán Hacer referencia a movimiento Pero Tubit No tener piernas No necesitas poder correr para ser fuerte ¿Lo pillas? Tú eres leal Esa es la mejor cualidad De todo ser consciente El Capitán ¿Considerar Tubit usuario? Claro Almacénalo en tu memoria y no lo borres Aunque lo diga él Cuando todo esto se acabe Intentaré darte algo de movilidad Podríamos engancharte a una camioneta o algo así El Capitán Ahora Ser un pistolero Certificado Ya memorizado No olvidar jamás Gracias Jamás se me habría ocurrido El Capitán Es usuario Con privilegios Ahora sus órdenes ser prioritarias Ahí alguien Ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver resultados al final ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!